Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar otros cursos. Hola, ¿cómo andan todos? Espero que estén bien. Bueno, acá traemos la gráfica del Axo, una gráfica que el equipo estuvo recomendando vender últimamente. Vamos a tratar de mostrar el porqué de la postura. Primero, antes que nada, es cierto que hay señales de que esta subida podría continuar. Nosotros en el video anterior habíamos establecido este movimiento lateral. Fíjense cómo perfora ese techo, sale al alza, hace el back justo en el techo y vuelve a salir. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, esto podría indicar que continúa una tendencia. Podríamos incluso marcar una tendencia sobre esta línea. Y también fíjense que las medias móviles nos están dando señal de mantenernos en la posición. O de entrar si incluso no estás posicionado. Pero la realidad es que no está acompañado por el volumen. Fíjense que rompe el techo de los 38. Pero el volumen no es muy significativo. Si bien es un poco más de lo que venía siendo, no es un gran volumen. Y acá también debería salir al alza. Y fíjense cómo duda con esta vela. Primero tiene un buen impulso, llega hasta los 41. Supera los 41. Y después vuelve a bajar y termina cerrando ese día en los casi 39 dólares. Por lo tanto, no hay señales claras de que esto pueda continuar. Y por lo tanto, lógicamente que, teniendo en cuenta que esto era una idea de trading. Lanzada en febrero del 2023. Donde ya se había hecho un rendimiento del 18 o 19% en dólares. Bueno, se parecía que lo más seguro era tratar de tomar posiciones. Es un buen rendimiento. Tengan en cuenta que es casi el doble de una ON en Argentina. Y para Estados Unidos, un rendimiento del 18% es bastante superior. Tengan en cuenta que allá una obligación negociable riesgosa puede llegar a tener un 5 o 6% de rendimiento anual en dólares. Por lo tanto, creemos que era una buena idea. Lógicamente, para aquellos inversores que quieren seguir apostando. Y tratar de ver si esta idea termina convirtiéndose en un movimiento alcista. Que, lógicamente, en ese caso, primero tendría que llegar a los 43 dólares. Que es el próximo objetivo que teníamos planteado. Y, lógicamente, tratar de llegar al techo superior. Que es un techo dinámico de una tendencia bajista que viene mostrando la empresa ya desde hace un tiempo bastante prolongado. Pero, bueno, esas son las perspectivas. Desde el punto de vista de los resultados de la empresa. Viene creciendo las ventas. Si no consideramos lo que fueron las ventas del COVID, los ingresos vienen creciendo un 14%, lo cual es bueno. También vienen creciendo, lógicamente, las ganancias por acción. Y tenemos un PER bastante bajo, de 13. Es decir, que nos daría señal de compra. Y, bueno, hasta ahí viene bien la cuestión. El problema es que es una empresa, desde el punto de vista financiero, muy mal lo que es la liquidez. Y muy alta la deuda. Es decir, un contexto de encarecimiento de la deuda, eso no es bueno. Si bien es cierto que se maneja con una buena cobertura y puede llegar a aguantar en ese sentido. Los otros indicadores no nos convencen tanto. Y, por lo tanto, creíamos que lo más seguro era tomar la buena ganancia que se había tenido. Además, lógicamente, a pesar de esos precios, los dividendos no estaban teniendo un buen rendimiento. Así que, fíjense, el 3,5%. De hecho, en la tabla que subimos a los canales, no sé si se dieron cuenta que había dos columnas con dividendos. Eso es porque, lógicamente, unos son los dividendos que pagan Estados Unidos y otros son los dividendos que llegan a Argentina. Porque entre comisiones, gastos de transferencia, etcétera, se van más del 40% de los dividendos.